Vamos a saludar a Facundo Castro, que está del otro lado y le agradecemos muchísimo que nos dé estos minutos para poder conversar con él. Hola Facundo de Radio FMQ, te saludamos, Sebastián Kerley y Rubén Durán. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos para todos ahí. Bien, muy bien. ¿Vos recién llegadito a la práctica? Recién, sí. Sí, sí, recién llego a casa hace un ratito. ¿Dónde vivís? ¿Qué zona vivís? Vivo en Caballito. Ah, bueno. Bueno, igual fuiste a contramano del tránsito, ¿no? ¿O tuviste algún tránsito hoy a la tarde en este horario pico que te tocó regresar a tu casa? No, no, no es complicado el tráfico, sí estuvo complicado capital hoy, hubo unos cortes, la subida a la autopista estaba difícil, pero bueno, lo encontramos a la vuelta. Tenemos una bandita acá, quedamos todos juntos y vamos tranquilos. La banda de Caballito, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí la banda nuestra. Bueno, ¿y cómo estuvo la práctica? ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 bien. Fue como todas las prácticas nuestras, intensas, serias, siempre tratando de buscar lo mejor para el equipo, pensando también en lo que es el equipo rival, que es un equipo que juega muy bien. Así que nada, bien, afinando ahí algunas cosas para el fin de semana. ¿Te gustó el equipo el otro día con Villadalmine? Sí, 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 estoy, va, creo que terminamos todos conformes, más allá del resultado, es un partido que sabíamos que iba a ser trabado y muy cerrado de parte de ellos, más que nada trae en los defensivos. Y bueno, tuvimos paciencia, capaz que en otros partidos nos falta un poco de eso, tuvimos paciencia para esperar el momento de abrirlo y bueno, después para controlarlo y al último lequearlo, pero sí, creo que estamos bastante conformes. Cuando uno es delantero y se supone que en el mundo fútbol el hincha a los delanteros más que a cualquiera les exige goles y de alguna manera muchos de los delanteros que suelen hacer goles, en tu caso es uno de ellos, viven, entre comillas, del gol, Facundo, ¿qué dice la experiencia hoy de comulgar después de un, obviamente, de trayectoria importante en tu carrera, de manejar esto de la ansiedad, del gol que no llega, de la posibilidad de volver a convertir, ¿cómo lo lleva Facundo Castro? No, tranquilo, más que nada con paciencia, porque creo que el momento que pierda la paciencia o que entre en desesperación va a ser, yo creo que ese es un momento, un lugar donde cuesta volver a desesperación y estar apurado, desesperado, entonces hoy te digo que estoy tranquilo, que estoy esperando el momento que sé que va a llegar, porque estoy trabajando mucho para eso, y bueno, hoy vienen fechas muy importantes, la recta final que es muy importante, y creo que es un buen momento también para volver a convertir, para volver a hacer goles. Bueno, el otro día tuve una situación que el arquero resolvió muy bien de ellos, fue rápida la jugada, está de cerca, y creo que él resolvió bien también, entonces bueno, a veces hay virtud de los rivales, pero nada, tranquilo, tranquilo, haciendo un trabajo de mucho esfuerzo también que Mario nos pide, en el momento de la recuperación, de la presión, de bueno, de tapar a veces el circuito de juego de ellos, y bueno, estamos aportando siempre, aportando un poco de lo que nos piden, y esperando el momento ese de hacer el gol, pero tranquilo. Bueno, evidentemente han pasado en tu carrera varios clubes, obviamente has sido campeón, has ascendido con barracas, pero de aquel Facundo Castro que alguna vez reemplazó a Diego Milito, en Racing, a este, más allá de los clubes, ¿cuántas cosas pasaron en la mente o en la maduración de Facundo Castro? Y mucho, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, muchos clubes, pero bueno, como te digo, esta situación de tomarlo con tranquilidad, de estar más que nada trabajando para esperar este momento, en este caso estamos hablando del gol, seguramente que en otro momento de mi carrera, capaz que no me lo tomaba de esta manera, y como te digo, entraba por ahí en una desesperación, en un apuro, donde me llevaba a tomar mala decisión en la cancha, entonces, que nada, creo que hoy en ese sentido maduré, estoy tranquilo, estoy haciendo, tratando de hacer bien el resto del trabajo, que sé que el gol va a llegar, pero, bueno, en ese sentido, sí, que cambió mucho más que nada de lo que inventaba, de la cabeza y de la maduración. ¿Sentís que en el hincha de Quilmes, no es que se perdió la confianza en el equipo, ni mucho menos, pero sentís que tal vez al principio de la temporada había mucho más fervor por este equipo que la que hoy tiene el hincha de Quilmes, o sentís que eso no ha cambiado? No, 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 al menos no, a mí, en lo personal, no me dio esa sensación, más que nada el otro día después, durante el partido, y terminado el partido, después con la victoria, la euforia de la gente y la manera que acompañó todo el partido, me parece que viene de la mano durante todo el torneo, no solo ahora, sí, obviamente al principio del torneo, un equipo nuevo, de muchas, como te digo, muchas caras nuevas, un equipo renovado, con el arranque que tuvimos, sí, la ilusión yo creo que era, pero de todo en general, era muchísima, pero bueno, estamos en carrera, falta todavía, faltan ocho fechas, falta mucho, y nada, sé que la gente va a seguir acompañando como hasta ahora, de la misma manera que nosotros, nosotros también tenemos una ilusión bárbara, estamos tranquilos, y bueno, como digo siempre que me preguntan, mientras los números den, nosotros vamos a ir a ganar y a tratar de salir primero, ese es el objetivo nuestro. Facundo, recién puntualizaste una jugada con respecto al último partido, y recuerdo que hablando en la semana, después del partido con Deportivo Madrid, también habías dicho, tuve esa en el arranque del partido, que no te había quedado bien, no son muchas las situaciones que se les están presentando, o por lo menos a vos, si se les está presentando, son puntuales, ¿es erróneo esta mirada o tiene que ver con lo que está sucediendo? No, no, sí, 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 creo que es así, pero bueno, en general, al menos lo que yo miro muchos partidos, miro... Son más cerrados. Sí, los partidos son cerrados, son de pocas situaciones, pero bueno, hay que, como te digo, esas que hay hay que tratar de aprovecharlas. El otro día tuvimos muchas en general, creo en el primer tiempo, más que nada, pelotas pasaron cerca, pelotas ganaron el travesaño, pero bueno, lo importante es que creo yo que creamos muchas más situaciones que otros partidos, y bueno, tuvimos mucha más precisión de tres cuartos para adelante. Soñás con un mano a mano, ¿no? Uh, me encantaría. Encima, el otro día lo tuve ahí cerquita, porque estaba... Yo pasé adelante de Juli, y él vino atrás mío, porque le quedó la pelota a él, pero bueno, resolvió muy bien, y nos vino bien a todos, pero sí. A ver, para tirarte una... ¿Cómo te abriste? ¿Lo dejaste definir? Lo dejaste solo. Lo dejaste solo. No, no, fue... Creo que fue muy destacable, pero más que nada la manera en que manejamos la contra esa, con la cantidad de jugadores que fuimos. ¿Hasta Gaby Díaz? Sí, sí, Gaby, también. Sí, por eso te digo, ahí se nota también que estamos en busca de eso, y nada, son jugadas que por ahí al principio del torneo, los otros equipos al no conocernos lo aprovechábamos mucho, las contras, agarran mal parados a otro equipo. Hoy los equipos, bueno, nosotros también, los rivales estudian mucho y saben que ese es un fuerte nuestro, y muy pocas veces ellos quedan mal parados con nosotros. Entonces, bueno, pero se nota que cuando tenemos esa posibilidad la aprovechamos muy bien. ¿Qué partido imaginas el domingo, Facundo? Difícil, como casi todo, pero creo que ellos tienen una idea de juego de las mejores en la categoría. Los veo, vi muchos partidos, conozco, bueno, al cuerpo técnico, sé que, bueno, tienen muy buena idea de juego. Y, bueno, en la cancha nuestra tuvieron momentos también que jugaron muy bien. No, tratan bien la pelota, tienen jugadores, bueno, como en el caso de Zambuesa, que sabemos que juegan muy bien. Pero, bueno, nosotros también venimos de ganar y estamos bien, así que, nada, vamos a ir a buscar la victoria. Entendiendo lo que dijiste hace un instante, ¿no?, que obviamente mientras los números dan, vamos a ir por la punta del campeonato, y está muy bien, sinceramente uno no espera otra respuesta que esa. Pero, digo, y esto en lo personal a Facundo Castro, son ocho finales, recta final del campeonato, ocho finales. Hoy el cuarto puesto depende de ustedes, porque están cuartos y dependen exclusivamente de ustedes. El resto no depende exclusivamente de ustedes, es decir, ir a buscar a los otros tres. Y los otros tres son rivales que hay que enfrentar. De no mediar, nada extraño, Quilmes va a tener ya un lugar en el reducido de base. Después se verá si termina primero. Estos partidos también, y desde la experiencia, por ejemplo, que has tenido en Barracas, por citar un caso, ¿se toman como partidos de medición también para decir a dónde voy a estar parado en el reducido, el caso que me toque jugar el reducido? Sí, sí, obvio. Obviamente que, bueno, que son, en teoría, por lo que la tabla marca, son los mejores equipos del grupo, los mejores equipos con los que nosotros nos podemos llegar a enfrentar. Así que es la, creo que la vara más alta que tenemos hoy en día. Y sí, va a marcar, va a marcar un camino, obviamente. Pero bueno, después, bueno, usted también sabe, los partidos, los que son mano a mano, siempre son distintos, porque, bueno, sabés que son partidos únicos, que te jugás todo. Entonces, bueno, nosotros no sabemos ahora si, probablemente no, pero tenemos que ir a jugar con Maipú allá. Ellos saben que nosotros somos un equipo difícil también. Todos los equipos saben lo que es enfrentarse a Quilme, entonces, capaz que a veces ellos pueden llegar a especular también con algún resultado. Entonces, bueno, son partidos distintos a lo que es un mata-mata, por decirlo así, un mano a mano. Pero sí, obviamente que son, yo creo que es una manera de medirse con los mejores. Bien, bueno, indudablemente que, bueno, habrá que esperar el domingo. Digo, esto fuera del fútbol, esta, por lo menos la última de mi parte, fuera del fútbol. ¿Sos de ir a Monte? Sí, 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 voy y te digo que cada vez que, no sé, un día libre, sí, casi que me voy para allá. Estamos acá nomás, así que voy bastante seguido. Claro, si estuviera acá, digo, esto es para la gente, ¿no? Porque Facundo Castro es de San Miguel del Monte. Pero, digo, cada tanto me imagino que te juntarán con Leo Ramos, ¿o no? ¿Con Leo Ramos? Sí, con el 9 de Morón, digo, que también es de ahí. ¿O no? No, no, no. Ah, mirá. No, que yo sé, no, no, de Monte no. Capaz que está viviendo ahí o tiene... Pero no, 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 no es de Monte. Los chicos que, al menos que juegan en la categoría que son de Monte, también, ya no perdomo, que el 5 es capitán de Chaca, él es de Monte y en Soletieri, que es un defensor también que juega en Chacarito. Sí. ¿Ese lo elegís para tu equipo? No, no, no estoy hablando de Quilmes, eh. Digo, la pisada en Monte, a Perdomo, ¿lo elegís? Sí, sí, sí. Sí, jugamos, nosotros somos la misma categoría y jugamos mucho tiempo en inferiores en Monte y jugamos juntos. Sí, nos conocemos desde hace muchos años. Facundo, gracias por esta charla, por estos minutos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo. La palabra de Facundo Castro.